Bueno, la marcha del Día del Niño por Nacer se hace hace muchos años en Argentina, sobre todo en las grandes ciudades. Este año particularmente, están marchando en este momento de manera masiva en 205 ciudades. Salto no tiene marcha, Salto no tiene agrupaciones prohibidas, por lo menos a la luz. Y realmente sentimos la necesidad, esto fue en dos días organizado muy breve, cabe destacarlo porque realmente estaba esa carencia, en Salto no había nada. Ahora, ¿qué es lo que defiende la marcha del Día del Niño por Nacer? Justamente el Niño por Nacer. En este momento tan delicado para nuestro país, en el cual estamos a punto de que pase un proyecto de ley a comisiones, en el cual se va a aprobar una ley de aborto, que es muy amplia, muy general, abarca niñas mayores de 13 años sin ningún tipo de conocimiento de los padres, hay casos hasta el noveno mes y demás. Necesitamos más que nunca dar voz por lo que nos tenemos, dar voz por los niños en el vientre materno y sobre todo, en discrepancia a lo que dicen algunos grupos opositores, proteger a ambas vidas, porque los derechos humanos no son de un solo ser humano, o de unos sí y unos no, son de todos, son tanto de la mamá como del bebé. Y lo que intentamos es eso, es informar, es llevar testimonio de que lo que vamos a reclamar al Estado, todos los grupos y asociaciones prohibidas, es que se protesta a la madre en situación de riesgo, a la madre en situación de violación, embarazos adolescentes, problemáticas sociales y económicas, y no que descartemos un ser humano para solucionar nada, porque además dejamos a una madre con un trauma post-aborte, dejamos a una madre con posibles problemas de salud cuando no muerta, porque el aborto mata, siendo legal o ilegal. No nos creamos esta falacia de que solo mata el aborto ilegal porque es mentira. Tampoco creamos en los números que son irreales porque al no ser legal no hay números reales. Y sobre todo esto, ¿qué podemos decir si queremos proteger a una sola de las partes? Como argentinos, como madres, tenemos el deber de luchar para la protección de los más desvalidos, en todos los aspectos sociales. Y si realmente nos ponemos la bandera de los derechos humanos como país, deben ser los derechos humanos en serio, para todos y todas, como dicen, no solamente para algunos grupos o sectores, no para solo mujeres, para hombres, mujeres y niños. Y así como tanto salimos a cuidar y a proteger las ballenas, animales en extinción, animalitos en la calle, no nos ponemos realmente la camiseta para salir a proteger a la vida humana en el vientre materno, que, aclaro, no está en discusión científicamente, la Organización Mundial de la Salud lo dice, es vida humana. ¿Y qué vamos a dejar como país para nuestros hijos? Si este país llega a tener una ley de muerte, una ley que avale la muerte. Necesitamos una ley que contenga a la mamá, que no está en condiciones, sea psíquicas, emocionales, o por una situación de extremo riesgo de poder llevar a cabo la crianza de ese bebé. Eso necesitamos y eso tratamos de llevar con una pequeña voz. Es un pequeño grito por los que no tienen voz. Y sobre todas las cosas esto, ¿no? En tratar de informar, sentimos que la sociedad, por lo menos en salto, está como adormecida y directamente muchas personas que están en desacuerdo no lo manifiestan o se quedan dormidas en la casa. Y la ley puede llegar a salir. Y hoy, diputados iban a ir a Plaza de Mayo y lo que nos llegó como información de los grupos prohibidos y de gente que está adentro en Casa Rosada es que realmente estaban viendo el termómetro de cuánta gente y cómo iban a hacer las marchas a nivel nacional. Bueno, ¿y cómo sigue? Esto recién empieza. Hay que organizarse, hay que trabajar, y tenemos que trabajar por la vida. Hay que trabajar por la vida y hay que respetar la vida. Ya lo decía Lucila recién. Es una vida humana desde la concepción. No es nada menos que una vida humana. Una vida humana. Entonces, por favor, señoras, mujeres en general, sean chicas, grandes, tengan algún problema, acérquense a un médico, acérquense a una parroquia, acérquense y busquen, porque siempre hay una alternativa sin llegar al aborto. Hay muchas familias que están necesitando una criatura, que necesitan sentirse padres. Den una criatura en adopción, no las maten, no las maten. Por favor. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristina, por acompañarnos. Y una cosa más, vamos a armar una página web, así que en breve, busquen algo como Salto Pro Vida, que va a estar armada dentro de poco, para todos los que tengan intereses, tanto de información como de participar, puedan encontrar un lugar. Muchas gracias. Gracias, Cristina. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.